El Report, el mundo desde México. Uruguay es un país con una población pequeña, pero con una muy vasta cultura. Fundamentalmente su población está hecha por inmigrantes gallegos e italianos. Esto es parte de lo que nos dijo el embajador Jorge Alberto Delgado, embajador de Uruguay en México, respecto de su país. ¿Uruguay es un país de aproximadamente 4 millones de habitantes? Bueno, de acuerdo al último censo somos 3 millones y creo que no llegamos a los 3 millones. Por ahí está. Con una diáfora interesante, pensamos que hay muchos, ciertos millones de uruguayos que debido a diferentes condiciones a lo largo del último periodo de nuestra historia residen otros países, Europa, Estados Unidos y México también. Por razones económicas. Caso sí, por razones históricas del periodo más negro que tuvo la historia en nuestro país, que fue el periodo de la estadura cívico-militar entre 1973 y 1980. Además Uruguay es un país fascinante. Háblanos un poquito de su país. ¿Por qué le dicen la Suiza de Sudamérica? Bueno, eso es un dicho que viene del siglo pasado, en el momento en que nuestro país estaba en una gran situación. Tenemos que ver también con los procesos históricos que se vivieron en Uruguay. Lamentablemente, en épocas de guerra, en el siglo pasado, Uruguay fue beneficiado, porque obviamente como gran productor, el mundo tenía que comprar. Claro. Y Uruguay fue un gran exportador de productos, digo, lamentablemente en época de guerra. Pero bueno, fue una época de mucha estabilidad, estabilidad económica, estabilidad política, y quizás de ahí quedó aquello de que Uruguay como Suiza de Sudamérica. Pensamos que hoy estamos en una de estas históricas, pero queremos que se nos ponga un país democrático, y en esa democrática, y además como país democrático. Sin duda, es un país que de todas las cosas es reconocido por organismos internacionales como uno de los que tienen la democracia más desarrollada de todo el continente de América Latina, el subcontinente latinoamericano, más allá todavía de América del Sur. El reporte. El mundo desde México.